Retomamos el tema con el que iniciamos el programa, el ataque de Irán a Israel. En Estados Unidos, el Situation Room de la Casa Blanca está hoy activo. En cualquier momento, la plana mayor en sus secretarías de seguridad del país están convocadas a reunión de emergencia. Incluso Joe Biden regresó de manera anticipada de su casa de descanso en Delaware. Manuel Camilo González, analista internacional, profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá. Bienvenido a NTN24. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia. El mundo atento parece que con sorpresa a lo que está sucediendo. Los drones surcan los aires de varios países, de Jordania, de Siria, de Irak, para llegar a Israel en cualquier momento. Programados, de hecho, ya en una hora aproximada. Pero Manuel Camilo, no toma muy por sorpresa a Israel. Ya Netanyahu había dicho, estamos preparados por todo porque Irán está muy enojado. Sí, ciertamente Israel y los Estados Unidos ya tenían una información de primera fuente que efectivamente Irán iba a responder de manera contundente. Ciertamente las declaraciones del gobierno iraní daban una sensación de que efectivamente esta respuesta iba a llegar en cualquier momento, pero que los antecedentes históricos de alguna forma también desvirtuaban, porque efectivamente ha existido una guerra en las sombras de que efectivamente entre Israel e Irán se han hecho asesinatos selectivos de miembros importantes de cada uno de estos gobiernos, incluso organizaciones muy relacionadas a ellos, pero también incluso Irán ha promocionado una guerra por delegación, es decir, alentando a grupos armados no estatales a atacar a Israel. Por lo tanto, tomo por sorpresa incluso a los analistas en términos de decir que efectivamente Irán está respondiendo de una manera totalmente diferente a lo que de alguna forma el patrón nos estaba revelando. Este alto mando militar, Hagari, dice, junto a aliados ya estamos actuando. Israel dice, junto a aliados, actuando. Es decir, ¿de qué manera vaya? Porque escuchamos las condenas incluso de la Unión Europea de última hora, pero están atentos en todos lados. Sí, así es. Creo que lo que está sucediendo con Irán es que efectivamente ha llegado un límite de que Israel ya no puede de alguna forma actuar de una manera con mucho más margen frente a objetivos que están en Irán y que efectivamente esto también está relacionado con que el control que se ejerce incluso por la guerra de delegación de alguna forma ha generado una serie de consecuencias inesperadas. Aquí un poco hablando incluso del derecho internacional, eso también supone un gran desafío porque efectivamente el ataque fue en Siria y no en Irán, pero las embajadas son territorio iraní en Siria. Entonces esto supone un poco hasta qué punto también Siria tiene una responsabilidad de proteger en su propio territorio las embajadas, pero incluso cuál es la responsabilidad que tiene Israel a la hora de atacar una embajada en un tercer país. Entonces eso también coloca mucha presión sobre qué justificación jurídica internacional supone un poco tanto el ataque israelí a las embajadas, pero también el ataque que va a realizar Irán y obviamente su justificación internacional. Esto puede escalar, vamos, es gravísimo, pero a tema regional más allá de estos dos países, porque Irán entendemos que amenazó a países vecinos si le prestas el espacio aéreo para derrumbar nuestros drones, pues cuidado. Sí, ciertamente esto puede escalar. Creo que de alguna forma ya la respuesta de Irán nos puede dar de alguna forma una señal de que efectivamente cualquier intento de otros países por alinearse con Israel pues va a ser respondido de alguna forma contundente y de manera muy agresiva y eso también está relacionado con los patrones que tienen ciertos aliados de Irán y es que efectivamente si uno ve lo que sucede con Rusia, también Rusia ha hecho declaraciones en ese sentido, de que efectivamente cualquier aliado de Ucrania va a ser atacado. Entonces lo que podemos esperar por ahora es que la confrontación directa, que no se había de alguna forma registrado y mapeado un poco dentro de los escenarios, pues se va a dar entre Israel e Irán y seguramente los aliados jugarán un papel muy importante a la hora de generar no solamente apoyo diplomático, sino incluso apoyo militar. ¿Qué puede o debiera surgir de este Situation Room, de este cuarto de situación que es el Consejo de Seguridad de Estados Unidos? Creo que los Estados Unidos va a evaluar sobre la base de los hechos pasados. De hecho, una de las situaciones anteriores a lo que está pasando el día de hoy es que efectivamente hubo una represalia por parte de los Estados Unidos hacia Irán cuando una serie también de drones atacó una base militar ubicada en Medio Oriente. Eso también de alguna forma refleja hasta qué punto los Estados Unidos tenían una cierta preparación, una cierta elección sobre el terreno de que efectivamente Irán podría atacar a uno de sus aliados. En ese sentido, lo que supuestamente puede suceder, lo que potencialmente se puede ver de esta Situation Room es que básicamente Estados Unidos va a tomar cartas sobre el asunto, sobre todo alentando y obviamente aumentando su pie de fuerza obviamente en la región y apoyando a sus aliados, porque efectivamente esto no es una guerra que se puede dar incluso entre Israel e Irán, sino que incluso se puede desbordar incluso a países árabes que también son rivales de Irán en Medio Oriente, como por ejemplo Arabia Saudita. Entonces, está por verse si efectivamente esto se va a contener y se va a encapsular simplemente entre Israel e Irán, o si esto efectivamente va a desencadenar obviamente una escalada regional mucho más grande de lo que se estaba previsto. Oye, Manuel, anunciada ya que salió la cuarta oleada de drones, se identifica uno de ellos como el Shamjet 136, que es un enjambre de drones. Sus características, vuelan bajo, no son muy caros y es eficaz su pilotaje a larga distancia. Es otro de los retos para los mecanismos de defensa israelí, entre ellos el domo o cúpula de hierro. ¿Qué importante va a ser este mecanismo, cúpula de hierro, Manuel? Bueno, la cúpula de hierro está muy entrenado y de alguna forma está diseñado para contener los ataques por parte de misiles. En ese caso, el gran desafío va a ser hasta qué punto las defensas aéreas de Israel van a ser capaces de contener a los drones iraníes. Y hay que tener en cuenta algo, yo creo que la decisión también de Irán pasa por hasta qué punto la preparación de este mismo ataque es que en términos de entrenamiento, de utilizar incluso Ucrania como un campo de experimentación con los drones, pues va a ser útil en razón de que efectivamente una guerra no convencional en términos de sus armas pueda ser efectivo para debilitar las defensas israelíes. Entonces, supone un gran reto en términos de que la cúpula de hierro está diseñada para los misiles, que de hecho también está programado un poco este ataque por parte de Irán, pero tal vez lo más importante y lo que puede generar una suerte de diferenciación en este tipo de ataques van a ser obviamente los drones porque son más móviles y obviamente pueden generar de alguna forma flancos de ataque que de pronto no esperan digamos el gobierno israelí. Última, Manuel Camilo, y si podemos breve, ¿hay posibilidad para diálogo al consensuar algo, tregua, etcétera, en los próximos minutos o tendrán que pasar días? Creo que yo pensaría que pasarían meses. No veo a la vista que efectivamente después de esta represalia tanto por Israel como por Irán, terminen una negociación pronto. Seguramente el resultado de estos ataques tendrá que ver un poco con la disponibilidad de cada uno de los actores de sentarse a definir efectivamente cómo se llega a una solución negociada de este conflicto. Manuel Camilo González, analista internacional. Muchísimas gracias por estos minutos. Estamos atentos. Hasta pronto. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Un saludo para la audiencia. ¡Song!